Hay cristianos que dicen, ese sueño que tuviste es porque te acostaste lleno, te comiste un arroz con menestra y carne asada. Eso no se debe decir a las personas, ya que la Sagrada Escritura nos habla claramente que cuando José, o cierto, supo que María estaba embarazada, dice que José se puso a pensar y el Señor dice que se le apareció en sueño y le dijo, no temas recibir a María, ya que lo que ella está embarazada es por obra y gracia del Espíritu Santo del Señor. Bueno, Dios le dio un sueño a Salomón y en el sueño le dijo, pídeme todo lo que tú quieres que yo te voy a dar. Y Salomón le dijo, dame sabiduría y Dios le dio sabiduría, ¿no es cierto? Entonces José tuvo un sueño y fue interpretado, Daniel interpretó sueños, el rey Nabucodonosor tuvo sueños. Entonces Dios sí habla por medio de los sueños. Por eso decirle a un hermano que ese sueño que tuviste era porque te acostaste lleno y comiste arroz con menestra y carne asada, eso no se debe decir en el mundo espiritual.